El comandante del Cuerpo de Bomberos de Tucano, el mayor Rubén Fuentes, los informó sobre el deslave que sufrió la comunidad de Cartagena en la parroquia del Carmelo. Aquí su información. Sí, como Cuerpo de Bomberos, pues, recibió la alerta de parte del ECO 911 que se encontraba este deslave en el sector de Cartagena, en la parroquia del Carmelo. Para lo cual se despachó la unidad que tenemos en cantonada en la parroquia de Juliandrade, que avance al lugar y inmediatamente también se designó personal de la central, en este caso de la ciudad de Turcán, para que acudan en manera de apoyo. Por sugerencia del despachador de consola, pues, para llegar más pronto al lugar, que nos traeremos por la vía antigua a la parroquia del Carmelo, pero, pues, del Frailejón, me imagino, más abajo, ya en la vía se encontraron derrumbos que imposibilitaron, pues, el acceso del personal que iba de Turcán, por lo cual tuvieron que retornar a la base en ese aspecto. Pero el personal que está en la compañía Juliandrade arribó al lugar de Cartagena, en esta comunidad, pues, y prestó el auxilio necesario a cinco personas que se habían encontrado atrapadas en una vivienda o en algunas viviendas, digámoslo así, que todavía se mantenían en pie en el lugar, porque el deslave, pues, había sido de gran magnitud y produce un aluvión que va arrastrando a su paso lo que encuentra. En ese sentido, pues, en el rescate que efectúan, detectan que una persona ha sufrido lesiones, no de gravedad, pero sí se encontraba con golpes y que necesitaba una atención prioritaria, digámoslo, en ambulancia o de los miembros de salud en ese caso, logrando establecer, bueno, la situación con las personas, en ese caso rescatadas, ponerlas a buen recaudo y iniciar el retorno a las compañías, ya que no había nada más que hacer. Esto agradecer también a aprovechar el medio para agradecer a la Policía Nacional, que fue un trabajo en conjunto entre miembros del Pueblo Bomberos y miembros de la Policía Nacional, que obviamente acantonados en la parroquia del Carmelo. Para el día jueves de los cursantes, el COE cantonal se reunió y resolvió a través del señor alcalde, el doctor Andrés Ruano, para tratar lo que causó el deslave. Luego, pues, el día jueves, se reunió el COE y se dieron algunas recomendaciones, disposiciones ya y resoluciones que se tomaron. Inmediatamente nos agarramos a la parroquia del Carmelo, exclusivamente a la comunidad de Cartagena, para constatar los daños que ocasionó este deslave, tomando en cuenta de que ya teníamos conocimiento anterior de lo que sucedió el día miércoles, en este caso. Bueno, se dejó establecido el sentido con el señor alcalde, se establecieron algunos parámetros, se dejó informado a la ciudadanía y retornamos a las bases respectivas. El día sábado, como cuerpo de bomberos, a las 3 de la tarde, también recibimos una llamada del ECU 911, que por visualización, se puede decir, o comentarios de los moradores del sector que subían al pie de la montaña con ganado para que pasten estos, pues dan indicios de que en las partes bajas de las cascadas se encontraba el agua emposada y que posiblemente iba a producir un aluvión o bueno, se iba a producir un deslave tal vez mayor o menor como lo que sucedió el día miércoles. El mayor Rubén Fuentes informó que gracias a Dios no hubo pérdidas humanas. Con lo que nosotros recibimos o recabamos la información, pues nos manifestaron que eran cinco viviendas que estaban al pie de la vía en ese caso. En el momento que nosotros abordamos no encontramos absolutamente nada. Si una vivienda que soportó la inclemencia, pues si estaba el lodo atascado en el lugar, pues era una casa de dos pisos y el lodo estaba en la parte media del segundo piso. Entonces dice que pudimos constatar que la gran cantidad de flujo de lodo que bajó fue inmensa en ese instante. Ahora, pues con la ayuda de la maquinaria pesada la vía está en cierta manera ya habilitada, pero hay que tomar precaución para que no vuelva a suceder esto porque como lo manifestaron los moradores de la localidad, que a los 50 años más o menos se viene a producir una desgracia, digamos, de esta magnitud. Y como no, un mensaje hoy que se está resonando vivias por todo el sector rural, un mensaje para que los ciudadanos se guíen a través de sus cuestiones, sepan precauirse o estar atentos a cualquier percance de las vivias que está sucediendo. Si en ese sentido, pues como precaución tener o la recomendación necesaria que lo hace el personal de Cuerpo de Bomberos como tal, de buscar un buen reguardo para en este caso la inclemencia del tiempo si es un temporal muy fuerte en lluvias y al menos si estamos al pie de una loma o de una montaña en ese aspecto, puede por la humedad mismo del terreno puede ocasionarse un deslave y es mejor, como nuevamente lo reitero, prevenir antes que lamentar. En ese caso, si tenemos la posibilidad de evacuarnos a un lugar seguro, tal vez a una caja de familiares acogientes como se determina dentro de los parámetros, mientras pase la emergencia, pues acudir, buscar un reguardo adicional en ese sentido. Y pues para evitar los estancamientos de agua, ya que este es un factor de la naturaleza, un deslave no lo podemos medir, pero sí hacer un poco de prevención para evitar las inundaciones en los domicilios, pues en temporada de sequía, hablemoslo así, al se dedicarse a la limpieza de los humederos, los sifones, los canales de desagüe, de los tejados, pues, darles el mantenimiento necesario en cierta manera para evitar el estancamiento de agua, porque son las causas fundamentales en las temporadas de lluvia, pues que al no tener los desagües libre de evacuación de las aguas, pues estanca, que obviamente permite el ingreso de este líquido a las viviendas, a los domicilios, y van dañando nuestros enseres, bueno, cualquier pertenencia que tenemos. Como recomendación eso, y si estamos en un lugar vulnerable de riesgo, pues buscar un lugar seguro sobre todo. El Cantón Turcán se apresta, como usted lo manifiesta, a celebrar sus 173 años de cantonización, pues un viva Turcán, un saludo a toda la ciudadanía que pertenecemos a esta bella tierra, como siempre lo hemos manejado, entrada, la centinela del norte del país, y es la puerta de entrada al Ecuador en el CNS. Y darles un saludo, una felicitación a las autoridades, pues que alimenta bien el hombro, y vean las mejores expectativas para la población, que es a la cual, como servidores públicos, nos debemos. De mi parte, pues un viva Turcán y un feliz cumpleaños para nuestro canto. Reporto Orlando Cabrera para el semanario Cachense.com Digital para Zanga Estéreo 04 Online conquistando el ciberespacio a nivel nacional para Radio Todelar de Colombia y Comunicación Nariño. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!